Música Querida marmolejeña y marmolejeño Trata esculado Eh... Marmolejeño y marmolejeña Bueno, marmolejeño Ahí está, ahí está Me llena de orgullo y satisfacción Transmitiros en estos días Un mensaje de esperanza y dilución Lucho Me ha salido un pareado sin haberlo intentado Jolín, me ha vuelto a salir Jolín, me salen a montones Déjate de chominar Que te voy a dar un cocutazo Bueno, bueno Vengo a daros una buena noticia La crisis resiste Por lo menos en mi caso Si no, fijaros que he engordado como un tejón Y por eso me he tenido que cambiar de casa No por nada Sino porque en la que tenía ya no me podía ni rebullir Ni se te ocurra decir que estás mudado para estar más cerca de mí También he comunicado esto Que me lo ha apuntado Mariano Que somos el único pueblo del mundo que ha hecho caso al Papa Por lo tanto Ahora que el que no pague ya sabe lo que hay Sí, eso sí Los bancos los tengo contentísimos Porque como le he bajado los impuestos Por mandar una hipoteca como un camión Y no hay gente que dice que a los bancos no dan hipoteca Tiene huevo la cosa Desde luego te lo casca Ah, otra cosa Hemos quitado la fuente del paseo No, pues nada Es que estaba muy feo Y dice Lucho que la que había antes Con la cara de Paquita la culona Era mejor Pero claro Como los sociatas no nos han dejado ni un duro Pues no tenemos donde fijarnos A ver si alguien nos trae un duro de esos tan bonitos que había Y ya podemos hacerlo Adiós Lucho Que se me ha olvidado saludar a la gente de San Julián Que ahí no duerme nadie Y los pocos que había No nos botaron a nosotros Déjate, déjate Y luego dicen Que no podíamos con Piloti Qué huevo tenemos Lucho Menos mal Que estamos bien asesorados Tenemos una secretaria Que no nos la merecemos A grano Un grano ¿Dónde Lucho? A mi hoyo Un pollo A ruro ruete Por cierto Lo habéis leído, ¿no? A ver a quien pillo escupiendo A ver a quien pillo meando Que tengo espías voluntarios Puestos en sitios estratégicos Pa' pillaros Y luego me lo cascan todo Todo Lo cascan todo Todo lo cascan Tú Y los papeles Del puño colorado Ni los leáis Que no dicen más que mentiras Escucha tú Que dicen que no soy de Izquierda Unida Oye, ¿no se han dado cuenta todavía Que soy del PP? Han tenido que venir los tuyos Pa' que la gente se tere De la torre Bueno, Miguel Corta ya Que pillo el micrófono Y me embalo Lucho Lucho ¿Puedo saludar? Sí, pero no levanta el brazo Como te enseñé Vale Que saludo a todos los que me acompañaron En el arcaparrón Que éramos pocos Pero los mejores Saludo a la secretaria Que muchas gracias Que te tengo un regalo Pa' los reyes Por lo bien que te aporta Que si fuera por los sociastas Te traían carbón Saludo también A mis compañeros De Izquierda Unida Provincial Pero que sepan Que lo que digan Me lo paso por el forro Igual que el resultado De la elección Corta Lucho ¿Qué me pongo? Pues, me saliendo Que yo te vea Pero, chiquillo ¿Dónde vas? No me has entusiasmado ¿Y así, Lucho? Anda ya, anda ya ¿Dónde vas? Bueno, así sí Pero, muchacho ¿Tú no te puedes vestir Como una persona normal? ¡Ea! ¡Ya está! Ahora sí Ahora sí Que puedes ser un hombre Formado De orden Y de bien Las muñecas No hacen pipí Las maquinitas Son de trinky Estamos sin blanca Navidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, blanca Navidad! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Papá Noel se ha hipotecado Los reyes Los reyes Están en el paro Y con anorexia Al pavo ¡Uh! Estamos sin blanca Navidad Estamos sin blanca Navidad Estamos sin blanca Estamos sin blanca Navidad ¡Uh, uh, uh! 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 ¡Ah! Y ahorrá para el año 2015 Que con nosotros Los impuestos crecen Insumulululululululuncilatrelhen El magro 37.6